Yo me llamo Asma, soy de Marruecos, venía aquí en España con mi marido. Bueno, yo nunca trabajé aquí, solo hice algunos trabajillos como interprete. Vivía antes en León y me mudé aquí en Málaga para estar un poco cerquita de Marruecos, de las fronteras, era muy fácil para ir y venir. Y bueno, todavía no tengo trabajo. Hola, buenas tardes, soy Asma Bacri Rubio, soy de Marruecos, vivo en Málaga y estoy vecina de Palma Palmilla, tengo 50 años. Muy bien. ¿Dónde vivías y cómo era? Yo vivía en un pueblo bonito, pequeño, tranquilo, que es de arte, que es muy conocido, es Asila, que es de la provincia de Tanger, vecinos de España. ¿Y cómo era? ¿Cómo era de qué vivías? Mi vida ahí, normal, vivía normal, tranquilo, con mi familia, con mis padres, mis hermanos. Trabajaba antes en un centro cultural y bueno, cuando me casé, tuve que venir aquí en España para vivir con mi marido porque es la cultura. ¿Con qué edad te casaste? De 35 años. ¿Y qué es lo que habías estudiado? Estudié derecho. ¿Derecho y trabajaste en un sitio cultural? Sí. ¿Cómo cansa eso? ¿Por qué? Bueno, normal. Bueno, yo trabajé en el secretariado de este centro cultural y como yo estudié también secretariado de dirección en Marruecos para mí no ha sido difícil. ¿Tu marido es de aquí de España o es de Marruecos? Es marroquí, pero la mayoría de su vida lo ha pasado aquí en España. Antes te preguntaba que a veces no hubiera dado el alcance. Cuando dices que eres inmigrante, ¿la gente suele pensar que es por otros motivos? ¿O suele dar por el choquera porque estás casando? Por el motivo de haberte casado. Lo normal, lo normal es que piensen que estoy aquí para trabajar, para buscar otra vida. Es verdad, buscar otra vida, pero con mi marido. Es vivir con mi marido. ¿Crees que eso es un prejuicio? No, de nada. Normal. Las personas que son inmigrantes y que vienen aquí, ¿la forma de llegar hasta España? ¿Crees que la gente que es de España piensa que la forma en la que llegáis te parece mucho más a la historia del compañero que tan simple como llegar en coche, como nos comentabas antes? Sí, porque la mayoría piensan que hemos llegado con patera. Pero cuando se acercan y hablan y se comunican contigo, ya encuentran que hay gente que no siempre viene por patera, que viene normal, por vuelo, por coche. Normal. No todos. ¿Cómo fue tu viaje a ti? Un viaje normal. Salí de Marruecos por... Bueno, fue un poco difícil porque era un agosto, al final de agosto y todo el mundo vuelve de vacaciones. Tuve que pasar la noche en la aduana y por la mañana temprano hemos entrado al barco y hemos llegado aquí. Pero pasé casi mucho tiempo para llegar hasta León porque es un camino un poco largo. ¿Cómo fue hacerte con el día a día en España? ¿Cómo? ¿Qué retos tuviste una vez que viniste a España? Bueno, en primer día cuando vine aquí lo que intenté hacer es homologar mi título. Pero esto cuesta mucho dinero en Castilla y León. No es como aquí en Andalucía. Es un poco el precio, es un poco diferente. Y bueno, tuve que escribir una solicitud al Ministerio de Educación y me contestaron que tengo que pasar por las asignaturas que he estudiado en Marruecos. Tengo que cursarlas también aquí en España. Bueno, fui a la Universidad de León y me dijeron que cada asignatura tengo que pagar mil euros. Me extrañé muchísimo. Y como son doce asignaturas, eso es un proyecto. Y ahí sí no voy a hacerlo. No puedo. No puedo eso. Es mucho, mucho dinero. ¿Entonces me estás diciendo que tú en tu país eres graduada y aquí no pudiste llegar a hacerlo? No, no, no. ¿Por coste económico? Sí. En el principio por coste económico. Pero ahora hay gente que me están encorajando para hacerlo, pero ya no tengo ganas. La verdad es esto. ¿Por qué ya no tienes ganas? Bueno, como últimamente estoy pasando con una experiencia un poco mala, estoy luchando para revivir y no puedo hacerlo. Ok. Pero vaya, el gusto de tener los fenómenos en tus bahías es algo. Bueno, siguiente pregunta entonces. El idioma. ¿Sabías castellano cuando te viniste a vivir hasta ahora? Sí, porque estudié en la iglesia en Marruecos. ¿En la iglesia habéis clases de castellano? Sí. Eso cómo vas a explicarlo en plan completo porque yo no tenía ni idea. Aquí en la iglesia no doy ningún tipo de idioma. No, no. En Marruecos, en las iglesias, todas las iglesias en Marruecos dan clases de español a los marroquíes. Todas. Es normal porque, bueno, sobre todo la gente del norte de Marruecos, como tenemos mucho contacto con los españoles. Yo tengo muchos vecinos y al final hay unos que son conocidos, que pasaron por callejeros, viajeros, estos que hicieron esta boda de la familia García. Son mis vecinos. Sí. Viven como nosotros. Y con este contacto con muchos españoles, la mayoría les encanta saber hablar el español, aunque la mayoría conoce. Te pueden decir, vete, hola, pero a ellos les gusta el idioma. Y cuando te apuntas en la iglesia te ayudan, bueno, a la costura, la costura, el bordado y también el idioma. Qué maravilla. Yo no... Sí, sí. Me van a enseñar nada de eso, vaya, en la iglesia, ¿no? Al menos no hay ese tipo de... No, a nosotros. De cultura aquí en España, ¿no? Es normal en Marruecos. Si fuiste a Tanger, bueno, en Chituán y Asila, todo el mundo, casi todo el mundo estudia en la iglesia. Es normal para nosotros entrar, salir, asistimos a las bodas ahí en la iglesia. Es que para nosotros una iglesia en Marruecos es normal. Vale, entonces, te vienes con treinta y... Un cinco. Con treinta y cinco años, vienes con tu marido, ¿sabes ya castellano? Un poco, no mucho. Un poco de castellano. Sí. ¿Cómo acabas aprendiendo, entonces, a hablar castellano también como hablas a día de hoy? Mi marido me ayuda mucho. Y también, en el telediario, escucho el telediario, veo las novelas, películas estas de series, y cada vez que encuentro una palabra, tengo que buscarla en el diccionario. Si no tengo ganas de buscar, espero a mi marido, que me lo hacen en frases, y luego, cuando estamos en la misa comiendo, mira, Asma, ¿esto cómo puedes hacerlo? ¿Puedes hacerme una frase de tal y tal? Así aprendí poco a poco. ¿Buscaste trabajo una vez que me interesa España? En el principio, sí. Busqué trabajo, pero como yo busqué un tipo de trabajo que a la mayoría no les gusta ver el velo, así no conseguí encontrar el trabajo en oficinas. Y al final, tuve una vecina, que es muy buena, y ella quiere aprender el árabe. Y me dijo, ¿por qué no me das clases de árabe? Dijo, vale, empezamos. Y un día, estuvimos hablando, me dijo, mira, que tengo un ejercicio en inglés, tengo que hacerlo, no puedo hacer la clase ahora, déjalo para mañana. Dijo, vale, como yo he venido y tú tienes una clase de inglés, vamos a hacerlo juntos. Dijo, no me digas que sabes también el inglés. Dijo, sí, sí. Yo estudié en un centroamericano, podemos hacerlo. Y empecé a explicarla y al final les daba clases de inglés y árabe al mismo tiempo. Y gracias a ella, tuve otros niños y alumnos de bachillerato, del ESO, y estudié con ellos en León. Aquí en Málaga no tengo muchos, solo marroquí, pero no son muchos. ¿Por qué te viniste de León a Málaga? Bueno, como a mí, mi madre era un poco enferma y tuve que bajar de vez en cuando para verla. Y también la madre de mi marido. Y como el trayecto es un poco largo, mi marido también tenía un restaurante. Y con la crisis, el embargo y todo, ya no tenemos nada. Y para cambiar un poco, hemos pensado, hemos visto ofertas de venta aquí. Al principio no conozco el barrio, solo en internet. Hemos encontrado ofertas baratas, la verdad, baratísimas. Y hemos pensado comprar una casa. Así, seguimos en España, en nuestra casa en vez de alquiler, y acercamos a la frontera. Y así fue. ¿Cuántos años llevas en Palma Palmilla? Desde el 2015, ¿cuánto ahora? ¿Siete años? Sí. Siete años en Palma Palmilla. ¿Cómo es tu vida aquí, en el barrio en Palma Palmilla? Bueno, ahora normal. En el principio tuve miedo, pero ahora normal. Ya estoy acostumbrada. ¿Qué fue lo más difícil para ti ahora de entrar a vivir en el barrio? La integración. Fue un poco difícil. Es que, bueno, para mí siempre digo, cualquier persona que conozco, la primera, el prejuicio que tengo, tiene que ser bueno. Todas las personas son buenas. Pero luego te puedes chocar con cosas que, bueno, que te sorprenden. Y aquí en el barrio no te puedes integrarse con todo el mundo. No. No se puede. Me comentabas el tema del velo, por ejemplo. ¿Crees que eso para ti es un problema ahora de integrarte? No. Nunca. Entonces, como me lo comentabas antes, con un requisito. ¿Para encontrar trabajo? Sí. No, en encontrar trabajo, sí. Sí, por ejemplo, si buscas un trabajo en la limpieza, en restaurantes puedes trabajar, pero en oficinas no. No, no lo aceptan. Y aquí en el barrio, ¿qué anécdota buena, positiva tiene con la gente o qué anécdota negativa me puedes contar? Bueno, la buena, yo tengo ahora. Antes no tenía vecinos muy, muy buenos. No todos. La mayoría buenos, pero hay unos que tuve que cambiar mi casa con otra. Y ahora estoy tranquila con mis vecinos. Son buenos. Buena gente, la verdad. Y intento... Bueno, no tengo muchos contactos. La verdad que no tengo muchos contactos. De las personas con las que sí tienes contacto, ¿tienes también diversidad cultural? ¿Son cada uno de un sitio distinto? ¿Son la mayoría de aquí de España? ¿Cómo es? Bueno, las personas que yo conozco, hay unos de Marruecos y unos españoles. Nada más. Tengo una comunidad, pero en internet. Vale, bueno, eso está bien. Sí, porque la mayoría ahora mismo de mi comunidad es internet. Bien. Si comparamos tu vida antes en tu país y ahora, ¿qué diferencias son las que más llaman la atención? He hecho a mi familia. Eso. No hay diferencia, pero he hecho mucho a mi familia. Sobre todo, la muerte de mi madre con el coronavirus fue fatal. Por eso que estoy sufriendo. Aquí estás con tu marido, ¿no? Sí. ¿Y tenéis más familia que haya venido aquí a vivir a España o estáis con más familia? No, solo yo y mi marido. ¿Y bajáis entonces con frecuencia? Sí. Porque es cerquita, ya puedes bajar, aunque sea un viernes, domingo, sábado, y vuelves, ya no pasa nada. ¿Cómo es? ¿Cuándo vas? Muy alegre, contentísima. Lo mismo que me comentaba Oudiane sobre la comida, ¿coincides con ella en eso? Sí, normal. Pero yo en mi casa como comida marroquí. Tengo un canal de comida. Ya puedes encontrar la gastronomía marroquí ahí, todo, todo lo que quieras. ¿Y cómo es hacerse la típica comida marroquí aquí en España? ¿Tienes los mismos ingredientes, la comida, la materia prima, es la misma la que compras para hacerlo? Sí, sí. Hay todo aquí. Todo lo que quieras. ¿Y los sabores quedan igual? Sí, igual. Porque las mismas especias, todo se vende aquí. Puede ser que antes no hay, pero ahora hay todo. Hay cosas marroquí, cosas de Colombia, cosas de Perú, porque ahora hay cosas de verdad que puedes encontrar. ¿Qué ayudas consideras que has tenido aquí en Palma Palmilla a quien conoces en tu día a día que creas que son una aportación o una ayuda? ¿Contesto? Bueno, la única ayuda que encontré en Palma Palmilla es con Onda Color, Inaim y mi trabajadora social. Habla un poco de ella. ¿Por qué tu trabajadora social? Bueno, con el problema del alquiler de mi casa, como yo estuve fuera de mi casa, bueno, hemos alquilado la casa porque mi marido tuvo una multa que tenemos que pagar y no tenemos dinero. La solución es alquilar la casa y de vez en cuando bajamos a Marruecos y subimos hasta que pagamos la multa y volvemos a nuestra casa. Y el contrato fue para un año nada más. Pero el señor que se quedó en casa dos años más sin pagar, solo nos pagó dos meses nada más. Y peor que el contrato era el precio con luz y agua y comunidad. Bueno, como estuvimos en la calle, no hay nada que hacer. Tuvimos que alquilar una habitación, yo y mi marido. Él trabaja para conseguir dinero, para pagar el alquiler, para comer, para pagar luz y agua de este señor. Y bueno, no podemos aguantar todo. Y al final tuve que, yo también tuve que dormir en el coche de yo y mi marido, porque llegamos a una hora que no tenemos ningún dinero, nada. Bueno, la trabajadora social nos ayudó mucho en estas cosas, la verdad. Y sobre todo cuando entramos en casa para comprar los muebles, porque este señor nos ha robado todo, 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 todo lo que había en casa. No nos ha dejado nada. Y tuvimos que empezar de cero. El peor es marroquí. Esto me duele mucho. Y tiene una pensión, es descapacitado, normal, que le están ayudando, no como nosotros. Yo no tengo niños para que me ayuden o me dicen que tú, podemos ayudarte, nadie te puede ayudar. A él sí, pero, bueno, el problema lo tuve con la ley, no con la gente. Eso es la verdad. Y la trabajadora social en este caso, entonces, os acompañó durante todo el proceso? La primera, la primera trabajadora social no, no nos ayudó nada y no sé por qué. Ni siquiera escribo, como se dice esto, ni nuestro nombre, ni nos apuntó, ni nada. Lo único que hizo que puede ser un albergue o vete a Naim. Pero Naim nos ayudó muchísimo y gracias a Yolanda, la agradezco muchísimo. Era muy, 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 muy buena. Ella es agrario, son gente muy buena, nos ayudó muchísimo. Y cuando vino la trabajadora social, la nueva, la agradezco desde aquí, Patricia. Nos ayudó mucho. Y también ella escribió un formulario describiendo lo que estamos pasando. Y lo presento al juzgado para que nos ayuden para entrar en nuestra casa. Y respecto a Naim o a Una Color, ¿cómo has encontrado ahí también una ayuda para estar aquí en el barrio? ¿Qué es lo que crees que te ofrece para que tú la consideres como una ayuda? Bueno, esto de la información que nos dan de un tiempo a otro. Bueno, yo lo que espero que la gente de nuestro barrio, que se cambie un poco. Porque es un barrio bonito, tiene todo bonito, tiene jardines, tiene parques para que los niños juegan. Y espero que intentan cambiar e informarse un poco para adaptarse o desarrollar un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!